Desde el momento en el que Harry Potter nació, fue perseguido por uno de los magos más tenebrosos que han existido en toda la historia, Lord Voldemort. Voldemort no pensaba en otra cosa más que en matar a Harry Potter, estaba obsesionado, y uno pensaría que ser el blanco de uno de los magos más malvados que existieron sería el mayor miedo de Harry Potter. Sin embargo, en Harry Potter y el prisionero de Azkaban descubrimos que este no era el caso. El mayor temor de Harry Potter eran los dementores, unas terribles criaturas de gran estatura cubiertas por una capa color negro, que se alimentan de la felicidad y los recuerdos alegres, dejando solo la tristeza y la desolación. Cuando un dementor se encuentra cerca, produce un gran frío que se siente hasta los huesos, y cuando se quitan la capucha se están preparando para dar el beso del dementor, que consiste en quitarle el alma a una persona por la boca y dejarla como una concha vacía. Y si eso por alguna razón no le sonaba tan aterrador, los dementores son amortales, es decir, que no pueden morir ni pueden ser destruidos. Los dementores son usados como los guardias de la prisión Azkaban, pero a pesar de que muchos ministros de magia vieron el terrible estado en el que se encontraban los prisioneros al convivir con estas criaturas, nunca se atrevieron a ahuyentarlos de la isla. ¿Por qué? ¿Por qué se convirtió esta isla en la prisión de Azkaban y por qué estaba repleta de dementores? En este mes de las artes oscuras, lo descubrimos. ¡Hola seres mágicos! Bienvenidos a Maquelarre, yo soy Dani, y en la reunión de hoy vamos a descubrir el pasado oscuro de Azkaban y los dementores. ¡Rebelio! Azkaban es una fortaleza que existe desde el siglo XV y originalmente no era usada como una prisión, aunque siempre ha sido un edificio muy misterioso. La isla en el mar del norte en la que estaba ubicada nunca apareció en ningún mapa, mogul o mago, por lo que se cree que fue creada o ampliada por métodos mágicos. Esta misteriosa fortaleza era el hogar de un mago tenebroso llamado Ecristis. En realidad no se sabe mucho sobre él, tampoco conocemos su nacionalidad, pero se dice que era extremadamente poderoso y que estaba demente. Él practicaba las peores ramas de las artes oscuras que se puedan imaginar, esas que únicamente personas como Lord Voldemort se atrevían a realizar. Uno de sus pasatiempos favoritos era atraer a marineros moguls en medio del mar y luego llevarlos a su fortaleza para torturarlos y matarlos. Ya saben, un plan normal de domingo. La mayoría de los experimentos que él realizaba dentro de esta fortaleza nunca han sido descubiertos del todo, ya que cuando Ecristis murió y todos los encantamientos de camuflaje que había puesto sobre la isla desaparecieron, los trabajadores del ministerio de magia que habían entrado a investigar se negaron a hablar rotundamente de lo que habían descubierto dentro. Y curiosamente lo que encontraron menos tenebroso de toda esta situación era que el lugar estaba infestado de dementores. Estas monstruosidades de 2 metros de altura son consideradas las criaturas más oscuras del planeta, ya que se alimentan de la felicidad de las personas y dejan a sus víctimas solo con sentimientos de desesperación y tristeza. Y antes de seguir con la historia de cómo escaban se convirtió en una prisión, quiero hacer un paréntesis. Hasta la fecha no existe una versión oficial de cómo estas criaturas nacieron o fueron creadas, pero creo que esa información que descubrimos sobre Ecristis abre paso a algunas teorías de su creación. Lo único que sabemos de manera oficial es que los dementores crecen de una manera similar a la de los hongos. Se van multiplicando al alimentarse de la desesperación humana. Y en lugares donde hay mucho sufrimiento, ellos logran reproducirse rápidamente, tal como ocurrió durante la segunda guerra mágica. Hay dementores pululando por todas partes y atacando a la gente a diestra y siniestra. Han abandonado la prisión y se han unido al que no debe ser nombrado. Y se están reproduciendo. Eso es lo que provoca esta neblina. ¿Pero por qué aparecieron específicamente en esta isla? Yo tengo dos teorías. La primera es que cuando Ecristis secuestraba a estos marineros muggles y los torturaba, tanto sufrimiento junto, dentro del mismo lugar, hizo que aparecieran los primeros dementores. De todos estos sentimientos de desesperanza que estaban desprendiendo los marineros. Algo así como la teoría de la generación espontánea. Nacieron de un exceso de miedo, desesperación y depresión. Algo que me recuerda mucho a los poltergeist. El poltergeist es una entidad invisible que mueve objetos, cierra puertas y crea ruidos fuertes. Tienen una fuerte asociación a los lugares en donde viven jóvenes. Por lo general los poltergeist no tienen una forma física, a excepción de Pips, el poltergeist más notorio y problemático en la historia británica. Al igual que los dementores, los poltergeist son amortales. Los amortales son criaturas que crecieron, no nacieron. Esto significa que nunca estuvieron realmente vivos y por lo tanto no pueden morir. Una teoría que existe sobre los poltergeist es que ellos se forman y se alimentan del caos. Por lo que Hogwarts, un lugar que está lleno de adolescentes creando caos todo el tiempo, albergaba el ambiente perfecto para que Pips fuera creado y tomara una forma corpórea. Esto mismo podría haber pasado con los dementores de Azkaban. De la misma manera en la que un poltergeist se alimenta del caos, un dementor se alimenta de la depresión. El ambiente de desesperación constante que existía en Azkaban hizo que se formaran los primeros dementores. La otra posibilidad, un poco más tenebrosa, es que hayan sido creados por el mismo Echristis, por medio de algún experimento que estaba realizando sobre estos marineros moguls y les intentaba quitar el alma. Y en realidad, en el libro, sí existe evidencia que deja abierta la posibilidad de que los dementores hayan sido personas anteriormente. Los dementores están entre las criaturas más nauseabundas del mundo. Infestan los lugares más oscuros y más sucios. Disfrutan con la desesperación y la destrucción ajenas. Se llevan la paz, la esperanza y la alegría de cuanto los rodea. Incluso los moguls perciben su presencia, aunque no puedan verlos. Si alguien se acerca mucho a un dementor, éste le quitará hasta el último sentimiento positivo y hasta el último recuerdo dichoso. Si se puede, el dementor se alimentará de él hasta convertirlo en su semejante, en un ser desalmado y maligno. Y esta es la frase clave, el dementor se alimentará de él hasta convertirlo en un semejante, en un ser desalmado y maligno. Semejante en el sentido de que era una persona y luego se convirtió en un dementor. Y esto no me parece tan descabellado porque el cuerpo de un dementor parece un cuerpo humano en descomposición, no parece un fantasma como Peeps el poltergeist. También muestran un cierto grado de inteligencia, siendo capaces de obedecer órdenes. Y la etimología de su nombre se me hace muy interesante, porque Dementor viene de las palabras inglesas Demented, que significa hacer locura, y Tormentor, que significa atormentar para el goce propio. Juntas, estas palabras podrían significar el que genera locura, lo que me recuerda mucho a la manera en la que Crisdis torturaba a los marineros muggles dentro de Azkaban. No podemos saber a ciencia cierta si fue Crisdis quien los creó o aparecieron solos dentro de la fortaleza de Azkaban por el ambiente de desesperación que desprendía la isla. Pero lo que sí sabemos es que los dementores ya habían hecho de esta isla su hogar, lo que creaba un gran problema para el ministerio de magia. Muchas figuras de autoridad pensaban que Azkaban debía de ser destruido, y con mucha razón. Pero otros tenían mucho miedo de lo que ocurriría si los dementores que se encontraban allí de repente se quedaran sin su hogar y buscaran vengarse de aquellos que se lo habían quitado. Recordemos que los dementores son extremadamente poderosos y son imposibles de matar. Además, la única manera de ahuyentarlos es por medio del encantamiento Patronos, un hechizo muy difícil que muy pocos magos saben realizar. Los dementores estaban aferrados a esas paredes de Azkaban que parecían impregnadas de miseria y dolor y muchos expertos que se dedicaban a estudiar edificios similares, construidos con y alrededor de las artes oscuras, sospechaban que la misma fortaleza de Azkaban podría vengarse de cualquier persona que buscara destruirla. Así que el ministerio de magia simplemente la abandonó y dejó que los dementores se siguieran reproduciendo. Le dejamos el problema al siguiente gobierno. No pasa nada. Todo estaba tranquilo hasta que entró en vigor el Estatuto Internacional del Secreto Mágico. El ministerio de magia empezó a tener muchos problemas con las pequeñas prisiones que existían alrededor del país. Las brujas y magos presos que intentaban escapar creaban enormes explosiones, olores y espectáculos de luces muy visibles, convirtiendo a estas prisiones en un foco rojo a la hora de intentar esconder la magia de los muggles. Se empezó a planear la construcción de una prisión mágica en las Islas Ébridas, un extenso archipiélago en la costa oeste de Escocia. Pero cuando Damocles Rawls se convirtió en el nuevo ministro de magia, canceló todos estos planes e insistió en usar Azkaban. Rawls era conocido por tener un estilo de gobierno muy autoritario y había llegado al poder por medio de una agenda anti-muggle, aprovechando todo el enojo que tenía la comunidad mágica al ser forzada de esconderse de los muggles. Él tenía una naturaleza sádica y afirmaba que los dementores podrían ser ventajosos para ellos. Al volverse los guardias de Azkaban, le ahorrarían al ministerio tiempo a problemas y dinero. A pesar de la oposición de muchos magos y brujas, incluyendo a expertos en dementores y edificios oscuros, Rawls siguió con su plan y empezó a mandar ahí a muchos prisioneros. Ninguno escapó, ni regresó. Si los presos no eran peligrosos o estaban locos antes de entrar a Azkaban, lo llegarían a estar al poco tiempo. Las condiciones bajo las que los tenían eran terribles, pero es cierto que le quitaban al ministerio de magia muchos problemas. Por esta razón, el siguiente ministro de magia, Perseus Parkinson, también era pro Azkaban. El primer ministro de magia que comenzó a cuestionar el uso de Azkaban como prisión mágica fue Eldridge Diggory, pero cuando él tomó el poder, Azkaban ya llevaba operando exitosamente 15 años. Sin ningún escape, y sin ningún intento de burlar la seguridad. La prisión parecía funcionar bastante bien, pero cuando Diggory fue a visitarla, no podía creer las terribles condiciones bajo las que se encontraban los presos. Ellos estaban en su mayoría desquiciados, e incluso se había construido un cementerio para enterrar a los que se habían muerto de desolación. Indignado, Diggory al regresar a Londres estableció un comité para explorar alternativas a Azkaban, o por lo menos remover a los dementores como guardias de seguridad. Los expertos le explicaron que los dementores no salían de la isla porque ahí les proporcionaban constantemente almas para alimentarse, pero que sin los presos ellos seguramente saldrían de la isla en busca de otras almas en desesperación, poniendo en riesgo a toda Gran Bretaña. A pesar de esta advertencia, Diggory seguía horrorizado por lo que había visto en Azkaban, así que de todos modos seguía insistiendo en encontrar otras alternativas. Por desgracia, antes de que pudiera tomar una decisión sobre la prisión mágica, murió de viruela de dragón, y ninguno de los siguientes ministros de magia consideró a Azkaban. Se hacían de la vista gorda, y seguían permitiendo todo el sufrimiento que les causaban miles de dementores a los presos. Si los prisioneros no escapaban, todos estaban felices. La prisión mantuvo un récord perfecto por casi tres siglos, hasta 1982, cuando el joven Barty Crouch Jr. logró burlar a los dementores y escapar secretamente de Azkaban. La salud de su madre, la señora Crouch, se había deteriorado considerablemente desde que su hijo fue encarcelado, y le insistió a su esposo Barty Crouch que le ayudara a rescatar a su hijo. Barty Crouch era un funcionario de muy alto cargo dentro del ministerio de magia, y expresó que el último deseo de su esposa era ver a su hijo antes de morir, así que le otorgaron un permiso especial para visitarlo dentro de la prisión. Sin ser detectada por los dementores, que eran completamente ciegos, la señora Crouch usó una poción multijugos para cambiar de lugar con su hijo. Se quedó en Azkaban hasta morir al poco tiempo, y fue enterrada bajo el nombre de su hijo. Todos pensaban que Barty Crouch Jr. había muerto en Azkaban, pero él en realidad estaba escondido en su casa, bajo la maldición Imperius de su padre. Esto demostró que la seguridad de la prisión no era infalible, pero el ministerio no lo sabía porque el escape de Barty Crouch Jr. había sido completamente secreto. Fue en 1993 cuando ocurrió el primer escape conocido de Azkaban. Sirius Black era un animago no registrado y se podía transformar en un perro. Los dementores eran incapaces de detectar la forma canina de Sirius, así que pudo burlarlos él solito para escapar de la prisión. Ahora que lo pienso, si Sirius siempre pudo transformarse en un perro y sabía que los dementores no podían detectarlo, ¿por qué no huyó antes de Azkaban? Probablemente porque no tenía una motivación lo suficientemente fuerte hasta que vio a Peter Petty Jr. en el periódico y no tenía nadie que ocupar su lugar. Pero pensar que siempre pudo escapar y aún así tuvo que soportar muchos años dentro de ese lugar me pone muy triste. En fin, a partir de ahí y durante los siguientes años se reveló que la prisión sí tenía un gran problema de seguridad, sus guardias. Los dementores eran ciegos y no podían distinguir a dos personas diferentes, lo que hizo posible el escape de Barty Crouch Jr. Tampoco podían detectar el alma de un animal. Por esa razón Sirius Black fue capaz de escapar y además no eran leales al ministerio de magia. Los dementores decidieron serle leales a Lord Voldemort porque les había prometido libertad y desesperanza, lo que hizo posibles dos escapes masivos de mortífagos muy peligrosos. Fue hasta después de la derrota de Voldemort bajo el mando de Kingsley Shacklebolt que Azkaban por fin fue purgado de los dementores. Azkaban sigue siendo una prisión pero ahora todos los guardias son aurores. No ha habido ningún escape desde entonces. Harry Potter está haciendo un muy buen trabajo por lo visto. Y mi pregunta para ustedes es ¿piensan que los dementores aparecieron por el sufrimiento dentro de Azkaban o fueron creados por Christie's? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de terminar le quiero mandar un enorme saludo a estas maravillosas personas que con su apoyo semana tras semana hacen que estos vídeos sean posibles. ¡Muchísimas gracias! Y si les gustó este vídeo denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyarme con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren seguir viendo más vídeos sobre el mundo mágico pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos, camalla. ¡Finite!